Este manuá épico comienza con una noche oscura y tormentosa en un antiguo hogar chino. Varios hombres con túnicas negras están en fila. Alguien pregunta si hay alguien allí. Se había formado un charco de agua debido a la lluvia continua. Había un niño sucio bajo la lluvia. Se presentó ante los hombres de túnica negra. La forma en que se quedan ahí es desconcertante. Un hombre de ojos rojos observaba atentamente al chico mientras pensaba cómo hay alguien viviendo en la Academia Marshall apagada. Llamó al chico un joven guerrero y le pidió permiso si podían pasar allí la noche para evitar la lluvia. El chico los observó. Se pregunta quiénes son esas personas. Le sorprende que le saluden amablemente. A pesar de ser solo un niño, pensó que tal vez esas personas lo veían como un joven taoísta que custodiaba la Academia de Cierre. Les devolvió el saludo mientras pensaba que tal vez no eran malas personas. Me respondió que él también se instaló en la Academia Cerrada hace pocos años. Así que los hombres también pueden quedarse donde quieran. Sin embargo, señaló el pabellón que está utilizando. Y les dijo que utilizaran otros lugares. Aparte de eso, los hombres agradecieron al joven guerrero su hospitalidad. El líder de los hombres ordenó a todos que no se acercaran al pabellón del joven guerrero y se refugiaran en otros lugares. Les preguntó si lo habían entendido. Y todos respondieron que sí. Fueron a buscar su espacio. El chico leyó la palabra en su túnica. Dice Tang. Se pregunta si son todos del mismo clan. Tiene curiosidad por saber qué clase de personas son. Pero ahora tiene cosas más importantes que hacer. Entró en su pabellón. Está ocupado porque es la hora de cenar para los niños. El ambiente serio cambió entonces al ver que el chico estaba encantado. Este de aquí es nuestro protagonista. Llamó entusiasmado a todos a comer. Había un gran contenedor de marihuana. Abrió alegremente la tapa. Y dentro había un pequeño insecto marrón parecido a un grillo. El chico dijo que casi llegaba tarde. Así que esos insectos debían estar hambrientos. Abrió otra olla. Contiene una araña grande y bonita llamada tigre de la Tierra Negra. La tarántula originaria de Ainán, China. Es una especie grande que crece hasta 20 centímetros. Y sus singulares rayas recuerdan a las de un tigre negro. Con un palillo. Cogió un insecto para dárselo de comer al negro. Mientras le daba de comer. Dijo que no podía imaginarse sobrevivir si esos tipos no hubieran estado allí. El negro mordisqueó el insecto. El chico se alegró de su reacción. Está fascinado de que este chico, que era del tamaño de una uña, ya se haya despojado dos veces de su caparazón y haya crecido así. Está muy contento. El negro se ha hartado. El siguiente es. El chico abrió un cajón. Reveló un lagarto naranja con rayas blancas. Es un gecko cavernícola. Asimismo, esta especie autóctona se caracteriza por las rayas en el cuerpo y la cola. El chico dijo que era muy difícil conseguirlos porque en su vida anterior no tenía dinero. Pero que ahora, si sale a la calle, los encuentra por todas partes. Su vida estaba llena de diversión viéndolos. Dio de comer a la salamanqueza y le mordió. Mientras gritaba con fuerza, movía los dedos para quitársela de encima, pero seguía picando. Este momento también recordó a nuestro MC lo que le sucedió antes de todas estas cosas. Es decir, antes de que esta persona entrara en ese cuerpo. Era un streame. Un streamer con la friolera de un millón de suscriptores. Es un biólogo profesional llamado Faubri Picante. Su contenido principal eran los insectos venenosos y los animales venenosos. El problema fue la retransmisión en directo que realizó para celebrar que había alcanzado el millón de abonados. Las 10 víboras más peligrosas del mundo. Entre ellos, el más peligroso. La mamba negra era considerada la más agresiva. Y el viaje a África para encontrarla fue su muerte. Dijo a sus espectadores que no la tenía y que no era fácil encontrarla. Decidió tomarse un descanso e ir a buscarlo de nuevo. Los espectadores le dijeron que le esperarían. Estaba tan cansado que no pudo encontrarlo en el chat. A la gente le preocupa que esté en su casa y pueda ser mordido. La mamba negra que no encontraba por más que la buscaba estaba enroscada encima de la nevera. Fue mordido en un instante mientras estaba en la televisión en directo. E inmediatamente, nuestro chico murió. Y ahora de vuelta al presente. Hizo un moín pensando que había sucedido después de esforzarse en buscarlo. Mientras tanto, el anciano de túnica negra permanecía ante la puerta del pabellón. Llamó a la puerta y llamó al joven guerrero. Nuestro ansí abrió la puerta y preguntó si pasaba algo. El hombre le respondió que quería darle las gracias por haberles dado cobijo bajo la lluvia. Le invitó a cenar juntos. Desde que cazaron un ciervo, oír eso excitó al chico. Le gustaba la carne todo este tiempo. La única carne que podía comer eran serpientes y lagartos. Aceptó encantado la invitación y se dirigió a donde estaban los demás. Encendieron una hoguera. Estaban reunidos a su alrededor mientras veían cómo se cocinaba el ciervo. El anciano vio cómo al niño se le caía la baba al verlo. Le dijo al chico que el ciervo tardaría en cocinarse. Mientras tanto, preguntó si estaba bien hacer algunas preguntas. El chico se sintió avergonzado por haber sido sorprendido mirando al ciervo durante demasiado tiempo. Dejó que el anciano le hiciera preguntas. Pregunta si el chico vive solo y su edad. El chico no estaba seguro de si tenía 14 o 15 años. El chico decidió inventarse una historia como que se golpeó accidentalmente la cabeza cuando era niño. Por eso no recuerda mucho. El anciano le preguntó si se quedaba allí solo. Él respondió que sí, ya que no tiene ningún talento, que se limita a cazar serpientes y vender sus pieles para ganarse la vida. El anciano no podía creer que estuviera haciendo algo tan peligroso. Le contestó que estaba acostumbrado. Alguien les trajo la parte cocinada para que pudieran comer primero. Un anciano dijo que el joven guerrero debía de tener hambre. Le dio las gracias al anciano. El chico dijo que hacía mucho tiempo que no comía carne. Mordisqueó la carne. Y parecía realmente feliz en su mente. Pensó que esto es la felicidad. Los hombres mayores le observaban alegremente. Le dijeron al chico que escuchara mientras comía. El anciano reveló que estaban buscando algo y preguntó al chico si había visto algo extraño. El anciano debatió si podía decirlo. El anciano de pelo blanco le dijo al patriarca que, ya que estaban en deuda con el joven guerrero, quizá estuviera bien decírselo. Y como el chico no lo sabe, no hay posibilidad de que se meta en líos. Y como vive solo, no se lo dirá a nadie. El patriarca estuvo de acuerdo con su padre. Empezó a decirlo. Han venido a buscar un cien pies con una mancha azul en el cuerpo. El niño se sorprendió al oír eso. Lo llaman cien pies de manchas azules. Es grande. Así que pensaron que el niño podría haberlo visto. El niño preguntó cuánto medía. El patriarca respondió que si es un adulto, puede tragarse fácilmente a alguien tan grande como el joven guerrero. El chico palideció al oír hablar de un cien pies tan grande que puede tragarse a una persona. El chico pensó que su idea de que acababa de retroceder unos cien años podría ser errónea, ya que podría estar en un mundo diferente. El hombre de pelo blanco le dijo que no se preocupara, ya que estaban a punto de atrapar a esa cosa. El chico preguntó si intentaban atraparlo y criarlo. Los ancianos no entendían lo de criarlo. Al anciano de pelo blanco le hizo gracia. Al final, soltó una sonora carcajada. La idea de criar un cien pies de manchas azules les pareció divertida. El patriarca comentó que el joven guerrero era muy gracioso. El anciano de pelo blanco respondió que era imposible que pudieran criarlo. Pensaban utilizarlo como medicina. El chico estaba confuso, porque pensaba que eran traidores, pero ahora piensa que podrían ser traficantes de drogas. Preguntó cómo podían usárselos cien pies como medicina. El hombre de pelo blanco responde que su nieta está en cama con una grave enfermedad. El núcleo interno de ese cien pies es lo único que puede salvar a su nieta, así que están tratando de encontrarlo. El chico estaba tratando de juntar las piezas, y el patriarca confirmó su sospecha. La nieta del anciano de pelo blanco es su hija. Al chico le pareció que intentaban alimentar a la niña con cualquier cosa, ya que está al borde de la muerte. No cree que los cien pies puedan utilizarse como medicina, pero no hay nada que los padres no puedan hacer por sus hijos. Aunque se sintió mal por el cien pies, como aquellos hombres le trataron de conocer, decidió ayudarles. Empezó a hablar del cien pies, y el patriarca le preguntó inmediatamente si lo había visto. Me contestó que no, pero añadió que aunque no sabe lo que es un cien pies de manchas azules, podría tener una idea de dónde pueden encontrarlo. Aunque el picante Fabry murió de una mordedura de serpiente, está más seguro que nadie en cuanto a animales venenosos. De los aproximadamente 8,7 millones de especies, se sabe que unas 20, 000, son venenosas, y tiene a todos y cada uno de ellos en su cabeza. Y, por supuesto, estos cien pies no son una excepción. Cuando se trata de animales venenosos, todo está en la palma de la mano del picante Faber. En realidad es una enciclopedia andante de cien pies. Nuestro maestro de ceremonias recordó todos sus conocimientos sobre los cien pies, y fue como si abriera literalmente un libro. Luego escaneó las páginas, y tras unos segundos, acabó por cerrarla. Encontró lo que está buscando, de nuevo, que era sólo una representación en su cabeza. De vuelta al presente, dijo a los ancianos que tal vez supiera dónde encontrarlo. Estos se sobresaltaron y preguntaron dónde. Nuestro AMSI pensó en ello. Ha preguntado por las zonas que los ancianos ya han registrado. Luego, buscaron al norte y al este de la academia, principalmente durante el día, y se centraron en la ribera del río en el norte. Al chico no le sorprendió que no lo encontraran. Les dijo que, por supuesto, no se podía encontrar. El mayor le preguntó qué quería decir con por supuesto. Le pidieron que les dijera. Los cien pies pertenecen a la clase Artropodofilum y a la clase Chilopoda, por lo que tienen un amplio territorio. Y al ser de sangre fría, necesitan refugio para regular la temperatura y la humedad. Otro dato interesante es que, a diferencia de la mayoría de los insectos con una capa impermeable, los cien pies tienen una impermeabilización débil y se derrama sobre su caparazón. Así que en realidad no prefieren lugares húmedos. Es un animal que necesita mucha humedad pero no le gustan los lugares húmedos, aunque no puede sobrevivir mucho tiempo sin agua. Por lo tanto, es menos probable que el cien pies de manchas azules se encuentre en selvas o junto al río. Los ancianos no podían creerlo. Pensaba que los cien pies preferían lugares como las grietas de madera podrida. El chico les informó de que podían ver pequeños allí, pero que buscaban uno grande. Los grandes no pueden quedarse en la selva o en las rocas junto al río, porque así no pueden esconderse. Los ancianos se miraron y asintieron con la cabeza a modo de comunicación no verbal. Preguntaron dónde podían encontrar el cien pies. Le dijo al niño que si lo encontraban, le daría una gran recompensa. El chico sonrió. Señaló hacia el oeste. Sugirió buscarlo en las montañas rocosas del oeste. A los cien pies les gusta descansar bajo rocas calientes durante el día y vagar por la noche. Pocas horas después, en las montañas rocosas, los hombres buscaron a fondo. El patriarca estaba de pie sobre una roca alta y estrecha. Observó atentamente. Un hombre se le acercó y sugirió que el joven guerrero podía estar equivocado. Les dijo a todos que dieran el día por terminado. Ordenó la flecha de señales y reunió al equipo de búsqueda. La flecha fue disparada. Los hombres se reunieron alrededor de la hoguera. Todos estaban agotados, pero aún esperaban que el joven guerrero tuviera razón. Se preguntaban por qué no encontraban al cien pies. Pero en cierto modo creyeron al joven guerrero, ya que parecía inteligente. El patriarca estaba tranquilo. Luego, finalmente, con una expresión de dolor en el rostro, pronunció que su hija Weyun es considerada el talento más excepcional de la historia de la familia Tang. Le preguntó si el cielo la había abandonado. De repente, alguien anunció que el gran patriarca había regresado. El patriarca le dio la bienvenida. Se reunieron alrededor de la hoguera. El gran patriarca preguntó al patriarca si él tampoco lo había encontrado. El patriarca respondió, sí. El patriarca preguntó si el gran patriarca también había fracasado. Él respondió, sí. Weyun probablemente podría aguantar tres meses como máximo. Dudaba que pudieran encontrar el cien pies en diez días. Estaban en silencio. El patriarca sugirió que exploraran el sur mañana, ya que no han encontrado ningún rastro allí. El gran patriarca estuvo de acuerdo en que no encontraron ningún rastro. A partir de esa afirmación, el patriarca se dio cuenta de algo. Se rió a carcajadas y expresó que no podía creer que se le hubiera pasado eso. Afirmó que están en el lugar correcto. Después de todo, el patriarca preguntó si había visto algo. El gran patriarca respondió que no. Y justo cuando el patriarca dijo que no percibía ningún rastro ni presencia, el patriarca se quedó confuso. El gran patriarca explicó que como no hay rastro, tenía la sensación de que estaba allí. Preguntó al patriarca si había visto algún rastro en los últimos tres días. Y éste respondió que no. Ni siquiera un animal o excrementos o marcas territoriales. Fue entonces cuando el patriarca se dio cuenta. El gran patriarca respondió que es exactamente así. No tiene sentido que no haya ni rastro de un animal en la enorme montaña. Y el patriarca pensó en el animal territorial. El gran patriarca sospechaba que todos habían huido o se habían convertido en comida para el cien pies. Parcheó el hombro del patriarca. Y le aseguraron que el cien pies de manchas azules estaba definitivamente allí. Tenían la certeza de que podrían salvar a H. Bayún. El patriarca tenía en el rostro la expresión triste pero esperanzada de un padre. Entonces sintieron temblar el suelo. Se pusieron alerta. Entran en pánico cuando aparecen las grietas en el suelo. La zona alrededor de la hoguera se había desmoronado. Inesperadamente. Se levantó del suelo. Todos están confundidos sobre lo que está pasando. En una rama salió del suelo. Observan cómo aparece otro. Señalaron a la criatura que salía. Estaban aterrorizados. Incluso el gran patriarca estaba nervioso. Surgieron varios miembros más. Es el maldito cien pies de mancha azul. Y. Hombre. Es definitivamente enorme. De vuelta en la academia. Nuestro chico se quejó de lo desordenada que estaba. Se pregunta cómo de grande es el cien pies porque hay mucho ruido. Comentó cómo les dijo que lo buscaran. Pero están poniendo la montaña patas arriba. Se asombra con un cien pies tan grande como para tragárselo entero. Y como es un friki de los Pokémon envenenados. Pensó que tenía muchas ganas de verlo. De vuelta en las montañas rocosas. Finalmente. Las cosas se han calmado. Han derrotado al cien pies de manchas azules. Pero no sin resultar heridos. También tienen el núcleo. Es una gema azul bebé en una caja de madera. Los hombres lloraban ahora que por fin podían salvar a Weyun. El patriarca pidió a su padre que fuera primero a Sichuan y tratara a los guerreros heridos. El gran patriarca estaba confuso. El patriarca explicó que los rencores se tallan en la sangre y los favores en la piedra. Y así es como viven. En resumen. Aún tienen cosas que hacer. El gran patriarca finalmente se dio cuenta. Admitió como casi cometió un gran error solo por centrarse en Weyun. El gran patriarca estuvo de acuerdo en que lo correcto sería recibir al joven guerrero como invitado y darle lo que desea. El patriarca ordenó que el guerrero herido recibiera tratamiento en la aldea mientras él visitaba al joven guerrero. Le vino a la mente la idea de que el joven guerrero también siente curiosidad por las noticias. Pero aquí estamos. Vemos a nuestro chico casualmente siendo acariciado por estos tres pequeños Pokémon amarillos. El joven guerrero tiene un dilema. Se acababa de convertir en el padre de los cien pies de manchas azules. Son tres y parecen orugas. Son muy monos y adorables. Sobre todo la forma en que se flotan en la cara del joven guerrero. Algo le recordó mientras el chico miraba la olla. Cuando llegó a casa, limpió los huevos y los colocó en la mesilla de noche. Y cuando despertó, todos habían salido del cascarón. Un cien pies yacía feliz sobre la cabeza del chico. El chico lo había intuido, pero en realidad no esperaba que eclosionara rápidamente. Les miró mientras hacía pucheros y trató de quitárselos sobre los hombros. Pero hay un problema. Se aferran a él y no se bajan porque lo consideran su padre. Un pequeño resumen de lo que pasó anoche. El chico tenía tanta curiosidad por un nuevo tipo de cien pies tan enorme que podía tragárselo. Que se dijo a sí mismo que si aguantaba esto, no sería un fober picante. En el escondite del cien pies de manchas azules que encontró, lo buscó y pateó precipitadamente un insecto. Estaba cabreado, ya que no podía contener su curiosidad. Su antorcha cayó, desde que perdió el equilibrio, pero se sintió aliviado. Los tres huevos que consiguió estaban a salvo. Menos mal que había dejado de llover. Porque si no, no habría conseguido ni una. Entonces se dio cuenta de algo. No era el momento de ser así. Inmediatamente se levantó para volver rápidamente y limpiar los huevos. Se aseguró los huevos en la cintura. Y les dijo a esos huevos que esperaran un poco más y se aseguraría de bañarlos pronto. De vuelta al presente. Aunque no pudo ver al cien pies mancha azul vivo. Se alegra de haber salvado los huevos restantes. Les pidió que le dejaran espacio. Sabía que no hay necesidad de darles comida. Ya que no comen hasta que han mudado dos veces. Pero es un dolor. Ya que siguen aferrándose a su cuerpo. Entonces pensó en algo. Si se mete en el agua. Esos tipos le dejarán en paz. Tenía una sonrisa de satisfacción en la cara. Cuando decidió darse una ducha. El pequeño probablemente no sabe lo que significa. Pero se estremeció. Pocas horas después. El patriarca mayor llegó a la academia. Se dirigió hacia el pabellón. Llamó a la puerta y preguntó si el joven guerrero estaba dentro. Pero no hubo respuesta. Esperó. Alcanzó el pomo. Entonces decidió entrar. Miró a su alrededor y vio hierbas y frascos incluso medicinales. Le hizo preguntarse si el joven guerrero es médico. Pensó en lo grosero que es entrar en la habitación sin permiso. Decidió volver más tarde. Pero oyó crujidos. Le llamó la atención. Venía de una de las ollas. Se dio la vuelta. Y abrió el bote. Se sorprendió al ver lo que hay dentro. Era una araña. Luego su atención se desvió hacia los cajones. Tiró de uno para abrirlo. Y vi una salamanqueza. Miró a su alrededor. Y comprobó otra olla. Que contenía escarabajos. También hay algunos huevos. Y serpientes secas. Fue increíble. No podía comprender que el joven guerrero estuviera criando venenosos. Animales y sus crías. Incluso su clan Tang. Que está familiarizado con las criaturas venenosas. Solo logró extraer el veneno. No han sido capaces de encontrar una manera. Para aumentar los huevos de esa manera. Pensó que salvó la vida de su hija a través de un pequeño y afortunado encuentro. Pero la verdadera suerte fue el encuentro con el propio joven guerrero. El joven guerrero lo vio y lo llamó. Al joven guerrero le preocupaba que el anciano se hubiera hecho daño en el brazo. Ya que lo tenía vendado. El anciano respondió que no era para tanto. Le dijo al joven guerrero que tenía que decirle algo. Pero se cortó en mitad de la frase. Porque sentía una energía ominosa. La entrada detrás del chico tiene alguna explosión. Lentamente apareció la silueta de una cabeza. Cuando el cuerpo quedó al descubierto. Parecía la silueta de un ogro. Tenía un ojo y el lado izquierdo de la cara estaba quemado. El anciano empujó inmediatamente al joven guerrero mientras le decía que corriera. El joven guerrero se quedó sorprendido y confuso. El monstruo hizo un fuerte ruido mientras su postura parecía preparada para atacar. Luego dio un paso. Sus movimientos son rápidos. Atacó con la mano. El anciano lo bloqueó con su brazo ileso. Fue realmente doloroso. Entonces el monstruo empujó al anciano hacia atrás y lo lanzó por los aires. La zona se llenó de un polvo que hizo toser al anciano. También tosió sangre. Describió al monstruo a la altura de su padre. Le dijo al joven guerrero que corriera. Pero cuando el humo se disipó, reveló al joven guerrero siendo asfixiado y levantado en el aire por el monstruo. El joven guerrero tosió mientras el monstruo reía a carcajadas. El monstruo habló, diciendo que había oído que los bastardos del clan Tang habían llegado a Ainan. Nadie habría esperado que el hijo del soberano divino de la miríada de venenos estuviera herido y solo. El anciano responde que no sabe quién es y le pregunta por qué lo tienen en el punto de mira. Junto con el joven guerrero, le preguntó el monstruo si no se le notaba en la cara y en el puño. Se presentó como la mano de sangre, Rakasa Takunyan, y fue el padre del anciano quien le dio ese aspecto. El anciano reconoció el nombre. Oyó que el hombre se golpeó en la cabeza con una palma envenenada y cayó por el acantilado. Pero en realidad sigue vivo. El anciano le dijo que el joven guerrero no tenía nada que ver con él, así que le pidió que lo soltara y, a cambio, el anciano le ofreció su vida, pero Eunyan no quería. Juró masacrar a cualquiera que siquiera rozara las ropas del clan Tang. En su cabeza, el anciano maldijo a ese maldito demonio. En este contexto, el demonio es un poderoso artista marcial que causa daño al mundo, y parecía que Eunyang no tenía intención de dejar marchar al joven guerrero. Nuestro Ansi se había puesto pálido por la falta de aire. Eunyong se rió a carcajadas y le dijo que se muriera. El joven guerrero, débilmente, pidió que le perdonaran la vida. Suplicó. Y en ese momento, ya estaba a pocos segundos de llegar a su límite. De repente, hay tres pares de ojos feroces. Los tres pequeños y en pie se abalanzaron sobre el brazo de Eunyang. Es hora del espectáculo. Estos lindos pero feroces cien pies bebé atacaron y mordieron estos feos culos por todo su cuerpo. Eunyang se confundió al ver los cien pies. Dejó caer al joven guerrero. Furioso. Gritó que aunque fueran cien pies, no podían hacerle daño. De repente, su cuello se volvió violeta y tosió sangre. Inmediatamente cayó al suelo. Gemía de dolor. Nuestro hijo estaba sorprendido y confuso por su muerte. Se alejó mientras confirmaba al anciano si se trataba de una mala persona. El anciano, que lo vio todo, se quedó perplejo. Se quedó boquiabierto. Y se convirtió en una enorme sonrisa al darse cuenta de que el joven guerrero no es un simple invitado. El anciano pensó que el joven guerrero debía convertirse definitivamente en un miembro del Clan Time. Pocos días después de que la unión se derrumbara, alguien suspiró. El joven guerrero cuida del anciano. Colocó un paño húmedo en la frente del anciano mientras éste dormía. El anciano le dio las gracias. El joven guerrero replicó que, en lugar de darle las gracias, podía decirle dónde estaban sus compañeros e iría a ver cómo estaban. Pero entonces se dio cuenta de que no podía dejarlo solo. Pero tampoco podían llamar a un médico. El anciano le dijo que no se preocupara y que se recuperaría con unos días de reposo. El chico se quedó boquiabierto de lo tranquilo que está el hombre después de toser tanta sangre. Le dijo al mayor que dejara de decir eso cuando estuviera en estado crítico. El anciano responde que está bien, porque es un artista marcial. El joven guerrero no tenía ni idea. Preguntó si era de los que vuelan y disparan bolas de fuego y esas cosas. El anciano soltó una pequeña carcajada y le dijo que no todo el mundo puede hacerlo. Pero es una forma de decirlo. El picante Faber estaba asombrado. Es otra cosa que le hizo reconocer que realmente está en un mundo diferente. Después de todo, de otro modo un cien pies tan grande como una casa no tiene sentido. El anciano le dijo que le debía la vida al joven guerrero. Le salvó la vida y se presentó formalmente. A pesar de estar en esa condición, él es Tang Chio San del Clan Tang de Sichuan. Y finalmente, nuestro maestro de ceremonias también se presentó. Su nombre es Wei Sor Yang. Chio San sabía que eso significa pequeño y Riyan significa dragón. Es un buen nombre. Entonces Chio San expresó que tenía tantas preguntas que le gustaría hacer. Sor Yang le dijo que adelante. Le preguntó si eran cien pies venenosos los que tenía en el cuerpo. Sor Yang se frotó un cien pies en el vientre y respondió sí, ya que son cien pies de manchas azules. El Sok hizo que Chio San se levantara de la cama. Preguntó si Sor Yang los domaba y cómo lo hacía. Chio San continuó diciendo que mientras lo esperaba, vio otras criaturas venenosas también. Le preguntó si también las estaba criando. Sor Yang respondió que va a ser una larga historia. Le preguntó si le parecía bien. Chio San respondió que no le importa. Sor Yang comenzó con el huevo del cien pies de manchas azules. Cuando concluyó su historia, Chio San confirmó con él si lo había criado a partir de un huevo. Sor Yang respondió que sí, ya que podía predecir aproximadamente cuando eclosionaría. En la cabeza de Chio San era algo que no podía comprender. ¿Cómo lo hizo el chico? Sor Yang le pidió que esperara un poco. Nuestro Amsí se dirigió entonces hacia uno de los cajones. Sacó dos lagartos y le dijo orgulloso al anciano que les echara un vistazo. El primero es el lagarto de cuerpo marrón con rayas amarillas en el cuerpo y rayas blancas en la cola. Es un lagarto rayado normal. Luego está el otro. Hizo dos lagartos con rayas blancas más grandes en la cola, de raza. Así que el otro solo tiene dos colores. Tiene el cuerpo marrón y la cola blanca, sin rayas. Chio San preguntó si lo que está diciendo es que él crió ese color. Sor Yang se sonrojó y contestó alegremente, sí. Pensó que era bonito. Chio San se recompuso y preguntó si el joven guerrero puede emparejar los que tienen veneno fuerte para crear uno aún más venenoso. Sor Yang respondió, en su cabeza. Pensó que teóricamente es posible. Luego contestó al anciano, explicándole que si sabían cuál tenía un veneno más fuerte, probablemente sería posible. No había terminado cuando Chio San exclamó, realmente, eso es posible. Esa intensa reacción conmocionó a Sor Yang. Inmediatamente, Chio San le dijo que se convirtiera en parte de su familia. Justo ahí y entonces, Sor Yang ahora está confundido. Chio San lo tentó diciéndole que si se unía, le enseñarían generosamente todas sus artes marciales y tendría acceso a todo tipo de elixires, hierbas y los venenos que quisiera. Chio San le dijo que alguien como él podría incluso capturar o criar a las legendarias diez grandes criaturas venenosas de las llanuras centrales del mundo marcial. Y si eso no es suficiente para influir en el corazón de Sor Yang, este anciano incluso añadió, no para presumir, sino para compartir una de las tres flores de las llanuras centrales. Su hija, Sor Yang, gritó, espera. Sor Yang preguntó qué acababa de decir. A Chio San le hizo gracia. Comentó que aunque Sor Yang fuera joven, seguía siendo un hombre. Siguió hablando de las flores de las llanuras centrales. Pero Sor Yang le cortó y le dijo que se olvidara de las flores. Sor Yang sacó el tema sobre las diez grandes criaturas venenosas de las llanuras centrales. Sor Yang preguntó si eran asombrosas, como el cien pies de manchas azules. Chio San respondió. Por supuesto. Le dijo que el cien pies de manchas azules es impresionante, pero ocupa un lugar inferior en comparación con las diez grandes criaturas venenosas de las llanuras centrales. Desde el escorpión gigante hasta la rana dorada que brilla como el oro. Lo que sea que Sor Yang esté imaginando, va más allá. Chio San sonrió. Parecía que había conseguido persuadir a Sor Yang. Sor Yang parecía emocionado y tenía los ojos brillantes. Dos días después, un miembro del clan Chang se sorprendió al ver que la mano de sangre rácasa Taka Eun Yang apareció. Chio San respondió que parecía que Eun Yang había estado escondiendo y puliendo sus artes marciales. Estaba en un nivel cercano al de su padre. Entonces los hombres del clan Chang se dieron cuenta de algo. Si el patriarca envió al hombre a la muerte, podría ser que hubiera alcanzado el reino de los diez. Cero cero cero, venenos. Le felicitaron. El patriarca respondió que no. Les informó de que el joven guerrero es el que mató a Eun Yang. Los miembros del clan Chang se quedaron boquiabiertos. Un hombre estrechó inmediatamente la mano del joven guerrero. Les dieron las gracias por salvar al patriarca del clan Chang de Sichuan. Le preguntaron si era un anciano que había rejuvenecido. Sor Yang estaba confundido. El anciano se dio cuenta de que había un malentendido. Así que pidió a Sor Yang que se lo enseñara. Los miembros del clan Chang sabían lo que significaba. Pero Sor Yang se golpeó el pecho. Y pidió a los chicos que salieran. Los miembros del clan Chang vieron crujir la ropa de Sor Yang. Y tres adorables y en pie se asomaron. Todos se quedaron boquiabiertos al verlos. Los pequeños salieron arrastrándose. El miembro del clan Chang supo que era un cien pies. El patriarca explicó que sus cien pies de manchas azules y esos pequeños cien pies se deshicieron de un Yang. Le preguntaron por el veneno. Era increíble que fuera capaz de domar uno. El patriarca explicó que por eso había decidido aceptar al joven guerrero como uno de los suyos. Pero Sor Yang dijo que lo pensaría un poco más. Un miembro del clan le dijo a Sor Yang que era una gran oportunidad. Pronunció el patriarca. Que debería levantarse ya porque tiene la sensación de que no debería llegar tarde. Sor Yang preguntó si todavía está buscando algo. Che Ol San se quedó callado un momento. Luego comenzó a explicar que la mano de sangre. Rakasa Takou Yan había practicado las artes marciales llamado la mano de sangre garra venenosa. Es un arte diabólico para el que se necesita sangre humana y médula ósea para alcanzar una determinada fase. Sor Yang lo encuentra realmente espeluznante. Che Ol San explicó que si un Yang dejó atrás algún pergamino secreto o discípulos. Tienen que ocuparse de ello para eliminar cualquier amenaza futura y asegurarse de que tales crueles armas marciales nunca vuelvan al mundo marcial. Además, si hay alguien capturado, también tienen que ayudarlo. El patriarca preguntó si el joven guerrero les ayudaría con ello. Después de todo, está familiarizado con la geografía de la isla de Ainán. Sor Yang parecía osco. Pensó en ello. Y unirse al clan Chine significaría un puesto para toda la vida. Si lo piensas, es una regla de oro comprobar el ambiente de la empresa y el carácter del jefe durante unas prácticas. Sor Yang accedió a ayudar. Tan pronto como el patriarca se sintió mejor. Le felicitaron por haber tomado la decisión correcta. Sor Yang respondió que eso significaba salvar vidas. Así que, por supuesto, ayudaría. Dentro de su cabeza, su plan es utilizar a fondo la oportunidad de averiguar qué tipo de lugar es el clan Chine de Sichuan. Al fin y al cabo, las personas cualificadas siempre hacen entrevistas inversas a sus empresas. Che Ol San tardó tres días en recuperarse. Se detuvieron en una aldea cercana a la academia marcial abandonada para encontrar la base de la mano de sangre Raksasa Takunyan. Preguntaron si faltaba alguien. Un anciano nos contó que cada año desaparecen una o dos personas en la selva, pero que no ha habido ninguna desaparición periódica. Che Ol San estaba sumido en sus pensamientos. Agradecieron al jefe de la aldea que les dijera que no es nada me siento honrado de poder ayudar al famoso patriarca del clan Chine de Sichuan. Se excusaron. Por desgracia, no encontraron ninguna pista importante. Atravesaron el bosque. Sorion le preguntó a Che Ol San que no hay nada especial en el pueblo. Che Ol San explicó que cuando un Yan nos encontró y se reveló. Estaba por esa zona, pero no era fácil de encontrar. Así que Yang también lo encuentra extraño. Por no tener rastros. Recordó lo que dijo ese bastardo. Le hizo darse cuenta de algo. Le preguntó al anciano si recordaba lo que dijo el bastardo cuando apareció. Che Ol San respondió que no. Sorion recordó que Che Ol San fue despedido por la palma de Oho Yang. Esa vez. Le dijo que el bastardo dijo que había oído que los bastardos del clan Chine han llegado a Ainan. En otras palabras, Oho Yang habló de alguien informándole. Así que es simple. Solo tenían que comprobar los lugares por donde pasó el clan Chine en Ainan. Sorion sugirió que vayan por ahí con el retrato de Oho Yang y podrán averiguarlo. Miraron desconcertados a Sorion. Les pareció increíble. Si Oho Yang dijo algo así, debe haberlo oído de alguien que vio el clan Chine. Las cosas se habían vuelto más fáciles para ellos. Partieron enseguida. Llegaron a una aldea. Parecía sombrío. Un miembro del clan Tang informó de que, según lo que había oído en el puerto de Ainan, ese pueblo parece ser el elegido. El anciano respondió que es el lugar donde viven esos Alay. Decidieron ir a la aldea, esperando que aquella gente no les fuera hostil. Los aldeanos parecían sin vida. El clan Tang preguntó si había alguien disponible. Eso llamó la atención del aldeano. Dieron al clan Tang. Preguntaron qué hacían allí Los An. Un anciano que podría ser el jefe de la aldea se acercó a ellos. Lleva de la mano a una niña. Y detrás de ellos hay dos guardias. Todos parecían enfermos. Chaol se presentó. Soriung los miraba charlar. También se fijó en el aspecto débil del niño y en la falta de vida del pueblo. Entonces se le ocurrió algo. Otros aldeanos estaban decaídos. Parecían haber tomado algún tipo de medicamento. El jefe del pueblo responde que no falta nadie y que no pasa nada especial en su pueblo. Les dijo que se fueran. El anciano argumenta que, comparado con el número de casas, el número de personas, se queda a mitad de frase cuando el jefe del pueblo les dice que no es nada por lo que deban interesarse. Una vez más, se les pide que vuelvan. Cheol-san y Sorion se quedaron boquiabiertos. Cheol-san susurró a Sorion, recordando lo que había dicho antes, que los Alay debían ser amistosos con ellos. Sorion no tuvo nada que responder. Volvió a fijarse en la niña. Se derrumbó. Todo el mundo se sorprendió. El jefe de la aldea la colocó en su regazo. Las lágrimas blancas se agolparon en sus ojos. Le dijo a Mihin que no la dejara, ya que es el único pariente que le queda. No podía soportar verla enferma también. Cheol-san se acercó al jefe de la aldea y le informó de que había aprendido un poco sobre artes médicas. Pidió permiso para ayudarles. El jefe de la aldea le preguntó si se trataba de artes médicas de las llanuras centrales. Respondió que sí, aunque no es médico. Tiene algunos conocimientos de medicina. Y preguntó si podía echar un vistazo al niño. El jefe de la aldea se lo pidió. Entonces el jefe de la aldea iba a decir algo. Les informa de que una plaga se extiende por el pueblo desde hace algún tiempo. Y que los niños mueren y las personas sanas sufren. Cheol-san dijo que lo intentaría. El jefe del pueblo le dio las gracias. La llevaron dentro. El jefe de la aldea regañó a los guardias por quedar separados y les ordenó que guiaran al médico y a su grupo al interior. Se precipitaron hacia la casa. Sorion preguntó a un miembro del clantain si el anciano también sabía artes médicas. El hombre respondió, sí. Compartió que las artes marciales del clantain implican tratar con veneno, por lo que dominan la medicina. Además, como las artes marciales empiezan por conocer el propio cuerpo, también hay que saber algo de medicina. Sorion pensó que eran un grupo de asesinos que usaban veneno. Si entra en el clantain, sería genial si pudiera aprender artes médicas en lugar de terroríficas artes de veneno. Entonces el hombre añadió que a veces atrapan a bastardos malvados y les inyectan veneno para ver cómo reaccionan también. La reacción de Sorion fue muy divertida al oír eso, ya que lo tradujo como hacer experimentos con humanos. A medida que lo imaginaba, más aterrorizado se sentía. Las calles del pueblo estaban vacías y dentro de una de las casas. Alguien suspiró. Che Olsan explicó que le transfirió parte de su llave y estabilizó su respiración. El jefe de la aldea le dio las gracias. El jefe de la aldea les rogó que salvaran a su única nieta. Che Olsan sacó un tema. Fue porque hay algo raro con el pulso del niño. Preguntó si tenía el corazón débil desde que nació. El jefe de la aldea contó que hacía medio año que había empezado a encontrarse mal. Además de su nieta, otras personas empezaron a enfermar también. Lo llaman una enfermedad misteriosa. Por eso les dijo que volvieran cuando estaban antes en la entrada. Che Olsan le dijo al jefe de la aldea que les daría una buena medicina para el corazón. Pidió a los aldeanos que se reunieran para poder probarla. El jefe de la aldea rompió a llorar mientras le daba las gracias. Se lo agradeció sinceramente. Sorion miraba atentamente a Che Olsan. Más tarde esa noche, un miembro del clan Chang caminó junto al patriarca y reconoció cómo éste había trabajado duro atendiendo a los pacientes. El patriarca dio las gracias a He Wu Pi. Pi preguntó sobre los síntomas. Che Olsan respondió que es bastante inusual. Hay letargo. Hinchazón en los ojos. Fiebre leve. Pulso irregular. Los síntomas eran todos diferentes. Y los que presentaban síntomas graves tenían todos problemas en el corazón. Chao San preguntó dónde estaba Sorion. Pi respondió que Sorion debía estar cansado de ayudar. Así que se quedó dormido. Lo dejó en su habitación. Che Olsan estuvo de acuerdo. Ya que Sorion los había estado siguiendo sin saber nada de artes marciales. Así que es un hecho que está cansado. Che Olsan decidió verlo. Pi se ofreció a llevarlo. Entraron en la habitación. Sorion dormía profundamente en la cama mientras los tres cien pies estaban en una cesta. Che Olsan se asomó por la puerta. Entonces se dio cuenta de algo. Inmediatamente entró. Levantó la mano contra Sorion. Le pesaba la mano. Cuando abofeteó a Sorion. Sorion se despertó inmediatamente con dolor en la mejilla. Che Olsan le estaba mirando. Así que el joven se preguntó qué le pasaba. De repente, Sorion se apartó de él por instinto. Se acunó la mejilla dolorida. Aprieta los dientes. Y empezó a enfadarse. Le preguntó por qué había hecho eso y se quejó de que le dolía. El anciano se disculpó y le explicó que tenía un bicho en la cara y quería cogerlo. A Sorion le parece increíble. Che Olsan pidió ser escuchado. Quería ver cómo estaba antes de irse a dormir. Así que se pasó por allí. Sin embargo, un insecto se posó en su cara dormida. Hay muchos insectos venenosos en la zona. Así que pensó que sería peligroso dejar el bicho allí. Y por eso la mano de Che Olsan subió sola. Se lo mostró a Sorion mientras decía que era un bicho grande. Sorion se sorprendió al verlo. Entonces se dio cuenta de algo. Confirmó con Che Olsan que, aunque los pacientes padezcan diversas enfermedades, todos tienen arritmia. Kielson respondió que es correcto. Sorion se dio cuenta de que la causa de la enfermedad en la ciudad era. Luego señaló al bicho, diciendo que era él. Dicho besucón. Es una especie de la familia de los redúbidos. Debe su nombre a que succiona sangre de la zona de los ojos o los labios. Son tan sigilosos que chupan la sangre más silenciosamente que un mosquito. Por eso también se les llama chinches vampiro o asesinas. Los bichos en sí no son venenosos. Pero sus estómagos están llenos de parásitos dañinos. Así que una vez que una persona es picada, puede infectarse fácilmente a través de sus excrementos. Provocan la tripanosomiasis. También conocida como enfermedad de chagas. Y ocupan el séptimo lugar en la lista de animales peligrosos que más han matado a seres humanos. Sorion preguntó al jefe de la aldea si los perros de la aldea se quedaban sin aliento con facilidad o mostraban síntomas similares a los de los humanos. El jefe de la aldea respondió que sí. Y preguntó si también se debía al bicho. Sorion respondió sí. Le preguntó si eso significaba que podían salvar a su nieta. Sorion respondió que era posible. Si tenían la medicina adecuada. Cheol se ensonrió. Le preguntó a Pi que pensaba. Pi respondió que puede ver el verdadero valor del joven guerrero. Sorion los vio y se preguntó qué les pasa. Le dijeron que eran la familia Tang de Sichuan. Sorion parecía despistado. Y una vez más. Cheol-san repitió la misma afirmación en su cabeza. Sorion pregunta por lo que su expresión molesta y confundida era divertido. También. Chao-san explicó que hay algo llamado Heu. Algunos dicen que son parásitos venenosos. Otros simplemente los llaman brujería. Son insectos cultivados por hombres malvados en China. Añadió que esos hombres alimentan con los bichos a la gente para causarles dolor o para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Sorion respondió que suena increíble. Chao-san de acuerdo. Pero innumerables artistas marciales han sido asesinados por esos Heu. O se vieron obligados a matar a sus propios hijos. O se vieron obligados a traicionar a sus familias y se convirtieron en esclavos de esos hombres malvados. Por eso muchos no escatimaron esfuerzos para encontrar un antídoto contra Heu. Se refiere a curas que hacen que los Heu salgan del cuerpo o que los funden y los matan dentro del cuerpo. Sorion empezó a darse cuenta. Entonces Chao-san preguntó que, si hay alguien que logró hacer una cura, ¿quién podría ser? Entonces él dice con orgullo que, por supuesto, es la gran familia de Sichuan Tang. Así que les dijo que si tienen algo que puede derretirse. El gusano redondo del tamaño de un puño dentro del cuerpo. El pequeño insecto no será un problema para ellos. Mostró el orbe que derretía la maldición. Incluso un poco de esa medicina debería ser suficiente. Sorion expresó su diversión. Pero en su fuero interno, pensó en lo extravagante del nombre para un medicamento antiparasitario. Se lo aseguraron al jefe del pueblo, que pueden salvar a su nieta. Al final, los aldeanos empezaron a recuperarse uno a uno, empezando por la nieta del jefe, que se sintió muy aliviado. La cálida hospitalidad de los aldeanos fue una agradable recompensa extra. Al ver sus expresiones brillantes y alegres, parecía que los rumores sobre su personalidad optimista no estaban equivocados. Che Olsen expresó que habría sido difícil si no hubiera sido porque Sorion identificó el motivo. En ese sentido, dijo a todos que él no es merecedor de la gratitud. Pero Sorion sí. Dieron las gracias al joven guerrero y le llamaron su salvador. Aunque la medicina de la familia Tang curó a los aldeanos. Che Olsen le dio todo el crédito a él. Ver a Sorion recibir todos los agradecimientos hizo que Che Olsen se sintiera satisfecho y feliz. Como si fuera el quien los recibiera. Sorion se sintió conmovido por esa visión. Todos se regocijaron y lanzaron Sorion al aire repetidamente. Un poco más tarde, el jefe de la aldea susurró al oído de Che Olsen sobre lo que hablaron a la entrada de la aldea. Che Olsen preguntó de qué se trataba. El jefe de la aldea se refería a las aldeas que tenían personas desaparecidas. Che Olsen lo recordó y preguntó, ¿qué pasa con eso? El anciano manifestó que quería devolverle el favor en la medida de lo posible. Así que lo investigó y una extraña historia llegó a sus oídos. Entre las mujeres de su pueblo. Hay una que viene de otro pueblo. Y se lo dijo hace unos años. Su pueblo natal sufrió una tragedia en la que desaparecieron algunas personas del pueblo. Todos pensaron que por fin lo habían encontrado. Che Olsen preguntó dónde estaba el pueblo. El jefe de la aldea respondió que es un pequeño pueblo al oeste. Y he aquí que llegaron a ese pueblo. Apesta a cadáveres. Están en el lugar correcto. Che Olsen vio algo. Los cadáveres basura. Y los insectos están dispersos por la zona. Hay veneno en el aire. Pie le dijo a Sorion que no mirara porque es demasiado horripilante. Pero Sorion ya lo vio todo. Un hombre se fijó en algo y preguntó qué era. Hay una pata de pollo de oro. Se comió el cadáver de una serpiente. Es Oona. Estoy bromeando. Es un pájaro misterioso. Tiene una cola dorada y los colores púrpura, rosa y negro dominan su cuerpo. Parece mágico. Una persona no podía permitir que deshonraran más a los muertos. Así que agarró una piedra. Y luego se lo lanzó al pájaro. Chilson intentó detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. El pájaro no fue alcanzado. Pero sin duda llamaron su atención. El hombre estaba furioso. Pero Chilson le puso una mano en el hombro y le dijo que algo no encajaba. El pájaro extiende sus alas. Emite miasma en el aire. Sorion se sorprendió. Derritió los esqueletos. Alguien agarró a Sorion por la boca. Chilson ordenó a todos que corrieran mientras sujetaba la boca y la nariz de Sorion. Esa bestia es un senyao. El nombre se traduce literalmente como pájaro de plumas venenosas. Después de ese encuentro, el grupo estaba a salvo. Se reunieron alrededor de Chilson. Chilson informó a todos de que, cuando despliega las alas, mide metro y medio de ancho. Su pico es afilado y de color bronce. Y el cuerpo está cubierto de plumas púrpuras. Cuando desata su furia y despliega sus alas, todo a su alrededor se vuelve negro y muere. Convirtiéndose en veneno. En la cabeza, tiene una corona dorada. Verdaderamente una presencia regia. Se llama Geno Geniao. Sorion tenía pensamientos. Sus ojos estaban llenos de entusiasmo. Cuando le preguntó si es una de las diez grandes criaturas venenosas, Chilson respondió sí. Explicó que ocupa la cima de las grandes criaturas venenosas y se llama Geniao. Conocido como el rey de todos los venenos, Sorion estaba muy emocionado. En su mente, incluso los insectos venenosos y las serpientes de la Tierra parecen adorables en comparación con él. Sorion pensó en cómo las armas bioquímicas vagan por su mundo actual. Chilson dice que parece haber sido arrastrado allí por serpientes portadoras de veneno. Se dice que el genio solo come cabezas de serpientes venenosas. Sorion preguntó si era común. Chilson respondió que no. Y que era bastante raro. Tan raro que uno solo podría vislumbrarlo en cien años. Sorion estaba tan asombrado. ¿Qué hizo que Chilson preguntara por qué lo preguntaba? Preguntó si es posible atraparlo. Eso dejó atónitos a los miembros del Tang. A Kelsan le hizo gracia y preguntó a Sorion si quería intentar atraparlo. Sorion respondió. Sí, pero le preocupa el veneno. Chilson sonrió. Comprendió que Sorion tenía un gran interés en diez grandes criaturas venenosas. Si es así, le dijo. Hay una manera. Sorion se sorprendió. Chilson le informó que si domina las técnicas de veneno del clan Tang, se volverá inmune a todos los venenos y podrá resistir el veneno de Geniao solo con las artes marciales de su clan. Podrá bloquear los venenos de todo el mundo. Chilson fue astuto cuando dejó caer que no enseñan las técnicas de sus clanes a los forasteros. Incluso si quiere ayudarle como patriarca, no puede romper las reglas. Sorion preguntó ansiosamente si podría aprenderlo si se convertía en parte de la familia. También preguntó que, si se volvía inmune al veneno, ¿realmente resistiría el veneno del Geniao? Chilson respondió que por supuesto. Y que si Sorion acepta ahora, le enseñará sin reservas. Y se asegurará de cuidar también de su don. Añadió que si Sorion tardaba mucho en dudar. Él también dudaría. Sorion sintió la presión. Entonces anunció que lo haría y se convertiría en miembro del clan. Le dijo que esperaba su guía. Le llamó patriarca ahora. En lugar de anciano. El astuto hombre tenía una sonrisa maliciosa en la cara y respondió como si no se hubiera cebado con Sorion para que aceptara. Chilson le dijo a Sorion que, a partir de ese momento, formaría parte de su familia para siempre. De vuelta en el lugar podrido. Rastros de la mano de sangre. Raksasa Takunyan se ve en una cueva. También había pasos. Llamaron al patriarca. Y le dio un cuaderno que encontraron dentro de la cueva. Chilson lo escaneó y confirmó. Confirmó que es la técnica secreta de la mano de sangre garra venenosa. A Sorion le dio escalofríos que estuviera escrito con sangre. Chilson decidió regresar. Sorion preguntó si iban a Sichuan. Chilson respondió que era lo mejor ahora que habían obtenido el núcleo de cien pies de mancha azul y asegurado el manual. Sorion preguntó si estaba bien pasar por la academia. Ya que le gustaría liberar a sus amigos. Chilson accedió. Ya que Sorion también necesita recoger sus pertenencias. Se van. Pero entonces, cuando Sorion miró detrás de él, se dio cuenta de algo. Señaló que hay algo allí. Lo han comprobado. Y vio una brillante pluma púrpura del señal. Todos se quedaron mirándola mientras pensaban. Chilson lo tomó. Y le dijo a Sorion que lo consideraría un regalo conmemorativo por formar parte de su familia. Sorion parecía muy interesado en ello. Sorion le dio las gracias. Chilson respondió. Todo está bien, excepto por la forma en que se dirigió a él. Sugirió cambiar el título después de la ceremonia. Sorion se preguntó si es como una ceremonia de iniciación. Mientras tanto, en el Clan Tang, el gran patriarca Tang Musiang, que partió primero, por fin ha llegado. Está agotado. Pero no descansó. En lugar de eso, preguntó cómo le iba a Huayun. Fue asistido por los miembros del Tang. Mientras se apresuraban a entrar. Le dijeron que se aferra a su vida. La puerta se abrió. Inmediatamente llamó a Huayun. La gente de dentro se sorprendió al verle. Le dijo a su nuera que ya tenía la medicina. Sacó el núcleo del cien pies de manchas azules. Al ver que lo había conseguido, hizo llorar a la nuera. Se prepararon para dárselo. Musiang se entristeció al ver su expresión de dolor. Estuvo cerca. Se alegra de haber vuelto deprisa. La nuera le animó a que le diera la medicina enseguida. Musiang se lo hizo tragar a su nieta. Un resplandor azul la rodeaba. Musiang le puso un dedo en la mano. Para comprobar su pulso. Todos deseaban que abriera los ojos. La observaron mientras esperaban. Mientras tanto, Soriang parecía aturdido. Había oído que las llanuras centrales son vastas. Pero no esperaba que lo fueran tanto. Desde Ainan se toma un barco hasta Hangzhou. Pasando luego por Nanjing. Tras un viaje de más de mes y medio. Finalmente, han llegado a Sichuan. En la residencia Sienchuan del Clan Tang. Pie anunció alegremente a Soriang que es el Clan Tang de Sichuan. Soriang tiene la boca abierta. Se pararon en la entrada. Le informaron de que toda la montaña pertenece al Clan Tang de Sichuan. Por eso la montaña se llama Montaña del Clan Tang. Soriang tragó saliva mientras lo asimilaba todo. Inmediatamente, los miembros del Clan Tang salieron y dieron la bienvenida al patriarca. Soriang se quedó desconcertado. Porque eran muchos. Se preguntó si toda esa gente sería del Clan Tang de Sichuan. Pero entre esos culos feos. Una chica con un vestido rojo también corría hacia ellos. Este se precipitó. Llamó a su padre. Fue Wei Yun. Se le llenó la cara de lágrimas de felicidad por volver a ver a su padre. Mientras tanto, nuestro chico, Soriang, estaba hechizado. Che Olsan se alegró de ver a su hija con vida. La abrazó con fuerza mientras se disculpaba con él. Soriang no podía comprender su belleza. Tuvo una aventura con una celebridad en su vida pasada. Pero nunca antes había visto a alguien con un aura tan radiante. Che Olsan le dijo a Soriang que tiene a alguien que quiere presentarle. Che Olsan le presentó a su hija Uyen. Soriang se quedó boquiabierto. Le preguntó si era lo que Che Olsan había dicho antes. Soriang dijo que es algo sobre la hierba o la hierba. Que refrescó la memoria de Che Olsan y pronunció que se trataba de la flor. Wei Yun se sonrojó. Che Olsan le dijo a Soriang que la chica a su lado es la flor que Soriang se cepilló. Soriang se quedó sin habla. Recordó su conversación sobre la flor y se sintió avergonzado. Justo en ese momento, nuestro MC supo que la había cagado. Nunca imaginó que había dejado escapar la oportunidad de tener a su hermosa Baifu. Hija única del clan Tang de Sichuan. También llamada la flor venenosa Tang Wei Yun. Llevaba desde joven una carga emocional que nadie conocía. Oyó a algunos ancianos hablar de ella. No pueden estar seguros de su talento, pero su belleza es lo bastante sobresaliente como para que la llamen una de las tres flores del Murun. Hablaron de que tenía un yerno adecuado. El otro anciano mencionó que le dijo al patriarca que tomara una segunda esposa. Pero éste se negó y no entiende por qué. Cuando Uyoun oyó que sabía que sus padres no se equivocaban, quiso mostrárselo a los ancianos del clan. Al conseguir grandes logros en las artes marciales de la familia, quería demostrar que podía hacer mucho por la familia, aunque no fuera un hombre. Pero la prisa hace perder el tiempo. Si uno es impaciente, perderá el camino. Esa impaciencia provocó un demonio del corazón. Y ese demonio del corazón llevó a una desviación clave. Entonces vemos que Bayan se despertó. Fue entonces cuando el gran patriarca, su madre y otras dos personas rodearon su cama. Su madre parecía aliviada ahora que está a salvo. Las lágrimas cayeron de los ojos de Wan. Lloró mientras se disculpaba con su madre. Quería ser una persona útil para el clan, pero ha perdido toda su llave interior. Su abuelo respondió y la llamó mocosa. Le preguntó si lo hacía porque le daba pena hacer sufrir a su padre y a su abuelo. Le señaló cómo alcanzó el nivel de 100 venenos que deseaba desesperadamente. Le dijo que dejara de llorar y se animó. La perdió cuando dijo algo sobre 100 venenos. Miró su aura. Estaba resplandeciente. Le preguntó a su abuelo. El gran patriarca le dijo que tenía algo que contarle. Es la historia de un misterioso joven guerrero que no solo le salvó la vida, sino que también le dio el interno de mil venenos. No solo de 100 venenos. En la actualidad, Wajong preguntó acerca de la hierba. Sorion no volvió a responder. Soriang se sintió avergonzado por referirse a la hija de Chao San como hierba, porque estaba muy inmerso en la historia sobre las diez grandes criaturas venenosas. Le dijo a su yo del pasado que reflexionara sobre ello. Intentó descartarlo diciendo que el patriarca había llevado la broma demasiado lejos. Le dijo que era un placer conocerla. Era muy gracioso ver cómo los miembros del clan sonreían al presenciar el encuentro de estos dos jóvenes adultos. Soriang se presentó. Le dijo que sabía que estaba enferma, así que se alegra de que ahora esté sana. Wajong le dijo que encantado de conocerle. Se presentó como Wajong, y que también se llama la flor venenosa. Le dio las gracias por salvarle la vida, y que nunca olvidará su favor durante el resto de su vida. Soriang estaba enamorado de lo guapa que es. Che Ol San le preguntó a Soriang qué pensaba. Soriang se quedó boquiabierto cuando oyó una voz en su cabeza. Supuso que era algún tipo de transmisión de sonido. Che Ol San le preguntó si está de acuerdo con él en que su hija es una belleza. Le preguntó a Soriang si quería conocerle más. Pocos momentos después, Soriang descansaba en una gran bañera. Los cien pies dormían plácidamente en una cesta. Soriang sintió que iba a morir. Parecía demacrado. Entonces se dio cuenta de algo. Sonrió al ver a los cien pies. Un cien pies se despertó y le sonrió. Normalmente, nunca se caerían. Pero cuando les dijo que el agua caliente es mala para ellos y le sugirió que se quedaran en el cubo, se metieron como si lo entendieran. Le parece misterioso. Es como si pudieran entenderlo. Che Ol San dijo que reaccionan a la intención de matar. Dos cien pies están ahora despiertos y le observan. Les dice que le da vergüenza que sigan mirando su cuerpo desnudo. Entonces los dos cien pies se escondieron dentro del cubo. Soriang se divirtió. Recordó que Pastel dijo que los cien pies eran criaturas espirituales. Tomó nota mental de preguntar qué son las criaturas espirituales más tarde. Lo pensó. No puede calmarse por lo que dijo Kyo San. Sabía que tenía que irse rápidamente. En otro pabellón, la familia está reunida alrededor de la mesa. Está el gran patriarca. El patriarca, su mujer y su hija, Che Ol San, les dijo a todos que le daría la habitación del ala este al joven guerrero. Esta habitación es uno de los dormitorios de una pareja en una residencia tradicional china. El gran patriarca preguntó si el joven guerrero tenía realmente tanto talento. El patriarca respondió que sí, y que pensaba que se habían encontrado por casualidad, pero que su ayuda no era el encuentro afortunado, sino la persona en sí. Explicó que no sólo sus conocimientos sobre criaturas venenosas son extraordinarios, sino que incluso mató a Ouyang. Es más, se ha encontrado con criaturas espirituales legendarias como el pájaro de plumas venenosas. Además, incluso incubó él mismo los huevos del cien pies de manchas azules. El gran patriarca comentó que el patriarca había encontrado semejante tesoro. Su atención se desvió hacia Wayan. Che Olsen le dijo a su hija que quería tomar al joven guerrero como yerno. Le preguntó qué pensaba al respecto. Wayan pensó en lo que significaba. Entonces se dio cuenta. Se cayó. Quería demostrar que podía ser mucho más útil para su clan ahora que había adquirido la constitución más allá de cien venenos. La constitución de los mil venenos. Ella respondió que también es un miembro del clan Tang. Y ella entiende lo que su padre está diciendo. Pero ella le dijo que si el joven guerrero la merece, es que ella lo descubra. Luego salió corriendo de la habitación. Era un escenario tan incómodo. En la cabeza de Chao San, el joven guerrero debería tener cuidado. Por muy bonita que sea su rosa, también tiene espinas afiladas. Wayan corrió rápido. Se sintió herida. Ahora que finalmente adquirió la constitución mil veneno. Si se detiene allí, los ancianos nunca la reconocerán. Planeaba comprobar a fondo qué tipo de persona es el joven guerrero. Desde sus cualificaciones hasta su personalidad. Mientras tanto, Sorian está pensando en lo que debe hacer. Sabía que probablemente le guardaría rencor. Preguntó a sus hijos, alias Cienpies, qué debía hacer. De la nada. Wayan apareció. Y eso lo sorprendió. Estaba realmente preciosa. Le dijo que la disculpara un momento. Tiene prisa. Le pidió la mano. Se la dio como un perro da una pata a su humano. Luego se sonrojó. Le dijo que no sabe por qué tiene prisa. Pero le sugirió hacer esas cosas después de que se hayan acercado. Es tímido mientras pronuncia que hay un orden para esas cosas. Bayan pregunta de qué está hablando. Entonces cayó en la cuenta. Toda su cara se puso roja como un tomate mientras le corregía que no era eso lo que quería decir. Sorian sintió frío y decepción al saber que no era lo que pensaba. Se produce un silencio incómodo. Bayan suspiró. Aclaró de nuevo que no es lo que él está pensando. Solo quería tomarle el pulso. Ella supuso que fue porque de repente le pidió la mano que él lo malinterpretó. Sorian se sintió avergonzado. Se sentó a su lado mientras se disculpaba por aparecer de la nada y actuar de forma grosera. Ella le dijo que es joven y que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, pero parece reflexivo, así que piensa explicarle lo que está pasando. Empezó a explicar mientras Sorian prestaba mucha atención, por lo que oyó Sorion. Pensó que era un drama medieval. Como único descendiente directo, Goyun se enfrentaba constantemente a los malvados planes de las familias ramificadas. Por ello, para asegurar la continuidad de la línea familiar, los ancianos planearon traer a un yerno muy capaz. Incluso consideraron cómo podría cambiar la posición de Sorion en la familia si se uniera a ella. Goyun se disculpa por adelantado, porque hay algo que necesita confirmar. Le dice que aunque las cosas no salgan bien, no tiene intención de tratarle mal. Reconoce que es su benefactor. Así que, por supuesto, quiere tratarlo como un invitado o algo así como hermanos jurados. Sorian extendió la mano. Le dijo que entendía lo que quería decir, así que es libre de confirmar lo que necesite. Le observó. Le cogió la mano y se la puso sobre el pulso. Empezó a emitir un aura azul a su alrededor. Explicó que las artes marciales del clan Chiang no son algo que cualquiera pueda aprender. Algunas personas pueden aceptar toxinas en sus cuerpos y dominar las técnicas del clan Chiang, mientras que otras simplemente no pueden. Por eso las técnicas de veneno del clan Chiang requieren que uno se adapte gradualmente a los venenos a medida que crece su energía interna. Solo aceptándolos todo se puede lograr la maestría. Hay una lágrima en los venenos. Comienza con 5 venenos. Luego 10 venenos. 100 venenos. 1000 venenos. Y finalmente, 10.000 venenos. Afortunadamente, Sorian's cuerpo es capaz de aprender las técnicas de veneno. Sin embargo, son solo 10 venenos. Esto significa que su cuerpo solo puede manejar 10 tipos de toxinas. Tener un cuerpo de 10 venenos es impresionante, especialmente para alguien no nacido en el clan Chiang. Sorian se quedó atónito. Bayun continuó expresando que en términos de habilidad general, solo lo colocaría en el nivel de un artista marcial de primera categoría. La mayor destreza de artista marcial que alguien sin talento innato podría alcanzar. Decidió marcharse. La despidió. Sorian pensó que tenía un cuerpo 10 envenenado. Se puso pálido, dándose cuenta de que podría significar que no podía coger el genio para Sorian. Es un asunto serio. Pocas horas después, alguien salió del baño. Fue Wajong. Y el hombre, lo que es un servicio de fans. Se dio cuenta de que desde que tomó el núcleo interno del cien pies de manchas azules, su cuerpo emite un olor extraño. Y ocurre. Aunque se bañe varias veces al día. Se puso la ropa. Se preguntaba si sería algún tipo de castigo por hablar con desagradecimiento a quien le salvó la vida. Nuestro chico, Sorian, estaba profundamente dormido. En sus sueños, está hablando con alguien que le ha dicho lo agradecida que está por su amabilidad. Era Wajong. Le preguntó si estaba soñando. Wajong respondió que puede parecer un sueño, pero no lo es. La guayana que estaba allí le explicó que había tomado prestada la apariencia de la niña que consumía su núcleo interno para no sobresaltarlo. Se presentó como la madre de todas esas criaturas. El cien pies de manchas azules. Sorian no podía seguir. Tres niñas se le acercan. Dedujo que esos tres son sus bebés. Le preguntó cómo aparecía en sus sueños. Explicó que la mataron sin piedad, dejando atrás a sus hijos, y que su rencor alcanzó los cielos y su espíritu perduró en el interior. Añadió que mientras maldecía desde el interior del cuerpo de la chica que consumía su núcleo, surgió la oportunidad de resolver su rencor, permitiéndole aparecer en sus sueños. Así, todo es porque trajo a todos sus hijos con él. Sorian sabía que al final fue él quien reveló su ubicación. No era su intención, pero acabó implicado en la muerte del cien pies de manchas azules. La observó. Le preguntó a su benefactor si podía concederle una petición. Él contestó que sí y prometió satisfacer cualquier petición que ella pudiera tener. Le pidió que cuidara de sus hijos hasta que crecieran del todo. Sorian estaba confuso, ya que se supone que los cien pies se independizan después de mudar dos veces del cuerpo de su madre. Ella respondió que puede ser cierto para las criaturas menores, pero ellos son diferentes. Explicó que hasta que las crías de su especie no mudan dos veces de caparazón, siguen dependiendo de la clave que fluye del núcleo interno de su madre. Después, siguen creciendo alimentándose de la verdadera clave de otros seres. Hizo que Sorian preguntara que, puesto que Bayón consumió el núcleo interno, ¿significa que los bebés tienen que quedarse con ella? La madre cien pies le dijo que tenía que entender las circunstancias. Señaló que antes había maldecido a la chica. Debido a su núcleo interno, el cuerpo de la chica emite un olor fétido. Pretendía asegurarse de que ningún hombre se acercara a la chica, impidiéndole tener hijos. A cambio de levantar la maldición, negoció dejar que sus hijos absorbieran el cuí de su núcleo interno. Y quizá así, tan jóvenes, también podrían ganarse el corazón de la chica. Tan joven pensó en ello. Entonces sonrió, y respondió que no le parece bien. No quiere aprovecharse de la difícil situación de Bayón. La madre cien pies no pudo evitar admirarle por ser una persona honorable. Le preguntó cómo pensaba superar el reto. Señaló que la chica busca un hombre fuerte. Y que no puede precisamente procurarle el núcleo interno de las diez grandes criaturas venenosas. Eso le dio una idea a Sorian. Le pidió que confiara en ella. Le dijo que se lo dejara a él y que todo saldría bien. Al día siguiente, Sorian y Bayón están sentados uno al lado del otro. Bayón comprende ahora que el olor que desprende su cuerpo se debe a los cien pies de manchas azules que hay en su núcleo. Sorian le dijo que es cierto y que si se pega los cien pies al cuerpo cada pocos días y deja que absorban él, el olor desaparecerá de forma natural. Bayón tenía una pregunta, pero se sentía incómoda diciéndola. A pesar de todo, le preguntó si le parecía bien que lo compartiera con ella sin pedir nada a cambio. Sabía que él podría pedirle fácilmente algo como compensación. Sorian sonrió. Y luego dijo que no se atrevía a aprovecharse de la difícil situación de una mujer. Se negaba a ser tan desvergonzado. Bayón se sorprendió con su respuesta. Se sentía mal. Ella le responde que no va a seguir aceptando su amabilidad sin ofrecerle nada a cambio. Ahora consideraba seriamente las palabras de su padre. Ver a Sorian le hizo darse cuenta de que hay cosas más valiosas que el talento o la destreza marcial. Sorian trajo a colación que también ha estado pensando. Él sacó el tema cuando ella mencionó que él tiene 10 cuerpos venenosos y solo puede absorber 10 tipos de toxinas. Así que Sorian tuvo una idea si solo podía ingerir 10 tipos de toxinas. Para llenar esos 10 huecos con las toxinas de las 10 criaturas más venenosas de las llanuras centrales. Bayón se sorprendió al oír eso. Ella lo interpretó como que él quiere convertirse en el más fuerte bajo los cielos. Todo por ella. La idea la hizo sonrojarse. Por una de las tres flores de Murim. La flor venenosa Tan Wajun. Era la primera vez que un hombre le hacía una confesión tan atrevida. Se sonrojó mientras Tan Joven le sonreía. Ella le preguntó si se daba cuenta de lo que decía. Entonces Tan Joven contestó que no. Wayan le dijo que el camino será increíblemente duro y desafiante. Podría tomar 10 años. O incluso 20 años. O tal vez toda una vida de esfuerzo para asumir tal reto. Fue curioso como la expresión de Sojon se volvió sombría. Mientras se preguntaba si realmente tomaría tanto tiempo. Wayan seguía sonrojándose. Wayan trajo a colación que Sorian tiene 15 años. Y en 3 años cuando llegue a la mayoría de edad y listo para casarse. Si consigue enfrentarse aunque sea a una de las 10 grandes criaturas venenosas. Para entonces ya estará concebida. Ella, avergonzada, dijo que si tiene éxito habrá posibilidad de boda. Ella, gritó que le apoyaría y se levantó. Y se fue corriendo. Sorian estaba desconcertado. La llamó. Ella se volvió y le preguntó si aún tenía algo que decirle. Le sugirió que se tratara y se quedara aunque solo fuera un par de horas. Estaba avergonzada. Pero volvió. Le aseguró que no había de qué preocuparse. Ya que el pequeño cien pies no muerde. Reunió a sus hijos. Les dijo que fueran a ver a su mamá en vez de a su papá escuchar eso. Puso a Wayan rojo como un tomate. Preguntó por las palabras papá y mamá. Pero enseguida Sorian le dijo que no era eso lo que quería decir. Shelsan, su esposa y Museon están reunidos en la mesa. Hablan de cómo el extraordinario talento del joven guerrero ni siquiera pudo conquistar el corazón de su hija. Musean preguntó si los habían visto esta mañana. Dijo que parecía que algo pasaba entre ellos. La madre de Wan respondió que parecía que el joven guerrero había sido rechazado por Wayan. Los hombres estaban pensando mucho. Musean declaró que forzar un matrimonio no es lo correcto y que sería mejor que desarrollaran sentimientos mutuos de forma natural. La madre de Wayan sugirió que dejara que Wan se encargara del entrenamiento de artes marciales del joven guerrero para que pasaran más tiempo juntos. Y eso les ayudaría a estrechar lazos. Shelsan respondió que era una buena idea. Muson afirmó que deberían averiguar si el sabio curandero mayor puede otorgar la gracia del elixir purificador de médula y esencia. Si la aptitud del joven guerrero es baja, puede elevarse. Shelsan se sorprendió de que sugiriera eso porque no era posible para Wayan. Así que mejor que no se hagan ilusiones. Muson estuvo de acuerdo. Al mismo tiempo, Hai Guayun está fuera de la puerta. Se anunció a su padre. Shelsan le preguntó qué le traía a esa hora. La invitó a pasar. Se sonrojó. No esperaba ver a los tres allí. Vino porque tenía algo que decir. Volvió a sonrojarse. Entonces, de un tirón, expresó que hará lo que dijo padre. Shelsan se sorprendió. Le preguntó qué quería decir. La madre de Wayan la invitó a sentarse y luego le preguntó si quería decir que el joven guerrero había captado su interés. Está avergonzada. Ni siquiera podía decir una palabra. Shelsan tenía curiosidad por saber cómo había sucedido esto de repente. Sobre todo cuando pensaban que a ella no le gustaba antes. Empezó a decir que el joven guerrero. Entonces ella relató que Soriang dijo que se convertiría en el más grande del mundo para ella. Él le prometió eso. Shelsan se sorprendió. A él le picó la curiosidad. Así que la animó a que le contara más. Dijo que aunque el talento innato de Soriang está solo en el nivel de diez venenos. Prometió llenar el vacío derrotando a diez grandes criaturas venenosas por su bien. Muson se divirtió. Shelsan se sorprendió. Muson se rió a carcajadas y comentó que el tipo tenía agallas. La madre de H.W. Ann quedó impresionada. Es poco probable encontrar un pretendiente así. Ella le explicó que, aunque su corazón está dispuesto, le dijo que solo aceptaría el matrimonio si él lograba capturar a una de las diez grandes criaturas venenosas antes de la mayoría de edad. Se preguntó si él había entendido su respuesta. Su padre bromeó diciendo que debería haber dicho al menos tres criaturas. Su madre afirmó que los hombres no son especialmente agudos para esas cosas. Weyung preguntó a su madre si debía ir a explicárselo. Su madre le contestó que no y que si no se da cuenta de que ya han dado su aprobación, se esforzará más. Muson dijo que lo trataran como a un posible yerno, pero actúan como si estuvieran indecisos. Esperaban que con tanto esfuerzo se convirtiera de forma natural en parte de la familia. Mientras tanto, la madre cien pies le dijo a Soryung que era impresionante. Ella le dijo que se había ganado por completo el corazón de la dama. Él le respondió que todo es cuestión de agallas y perseverancia. Le sonrió cálidamente. Le llamó su benefactor y le informó de que probablemente sería la última. Su resentimiento se ha resuelto, por lo que su alma pronto ascenderá al más allá. Le preguntó si podía hacer algo por él. Hará lo que sea posible. Así que Jung se lo pensó. Preguntó si podía echar un vistazo a su cuerpo. Se sintió tímida, pero pensó que era de esperar. Ya que, después de todo, es un hombre. Ella lo vio como alguien con debilidad por la lujuria. Ella reveló su hombro y estaba a punto de desnudarse. Le preguntó si realmente necesitaba quitárselo. Eso hizo que se sonrojara aún más. Ella le preguntó si no debía quitárselo. Soryung aclaró que no se refería a eso. Es curioso como los niños se tapan los ojos. Soryung aclaró que quería ver la aparición de un cien pies de manchas azules. Se sintió horrorizada al comprenderlo. El humo cubría la zona. Entonces reveló su verdadera forma. Soryung jadeó. Al verla, estaba emocionado y feliz de verla de verdad. Era increíble lo enorme que es. Le preguntó si podía tocarla, pero ya lo está haciendo. Preguntó por su cuerpo, como si fuera impermeable. Habló de su visión de ella caminando. Preguntó si podía tocarle las piernas, pero ya lo está haciendo. Preguntó cuán fuerte es su veneno. Preguntó por sus ojos. Incluso por sus antenas. Era tan apasionado que los niños aún tienen los ojos tapados. Es realmente lindo. Soryung estaba tan entusiasmado que incluso quería tocarle los colmillos. Ella le respondió que era peligroso. Pero él insistió. Hizo el cien pies de manchas azules. Ella está empezando a preguntarse si sus hijas van a estar bien con este hombre. La razón es que ella sabía que su tacto es cualquier cosa menos ordinario. Es gracioso y extraño como Sorian babea cuando él la acaricia. Che Olsan se conoció tan joven tomando una taza de té. Le dijo que lo había oído todo de Guayán. Y que por eso lo tratarían como su yerno. Sorian expresó que creía que debía esperar tres años. Che Olsan le cortó. Diciendo que la boda se celebraría naturalmente cuando él hubiera alcanzado la mayoría de edad. Sorian intentó aclarar que no era eso lo que quería decir. La madre de Guayán acogió con entusiasmo a Sorian en la familia y se presentó como su yerno. Museon también se alegró. Afirmó que ahora que Guayán había encontrado una pareja adecuada. Su clan prosperaría aún más. Sorian miró a Guayán. Mientras se preguntaba. ¿Qué está pasando cuando se supone que hay condiciones para el matrimonio? Le hizo pensar que probablemente le habían aceptado sin discusión. Decide seguir la corriente por el momento y responde que espera la orientación de todos. Sorian se quedó perplejo cuando Musayong le dijo a Chalsing que debían ponerse en marcha de inmediato. Calice informó Sorian que antes de que pudiera aprender las artes del veneno del clan Tang. Hay algo que deben mostrarle. Preguntó qué era. Los ancianos sonreían. Chalson reveló que es el salón de los diez. Cero cero cero. Venenos. Está seguro de que es algo que a Sorian le encantará. Han estado esperando ese momento. Para Sorian, como miembro de la familia, dar sus primeros pasos en la sala de los diez. Cero cero cero. Venenos. Es una tradición muy apreciada por toda la familia. Sorian llamó a Mus joven abuelo. Y expresó que le hace mucha ilusión. Así que Yong está emocionado. Ya que supuso que es un lugar donde se reúnen diez cero 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 tipos de venenos. Pero vio la cara del lado de Wan. No pudo evitar admirar su belleza. Recordaba el dicho de que a las bellezas se las admira mejor de perfil. Y en ese momento era como una sesión fotográfica que cobraba vida. Sorian se sonojó. Fue gracioso como le pillaron sus suegros. Tenían una sonrisa de satisfacción en sus caras. Cheol-san comentó que a ese ritmo podría desgastar la cara de su hija. Él le dijo que Guayón es su mujer ahora. Sin embargo, él la mira tan distraído. Suegra. No pudo evitar expresar como Sorian parecía estar completamente enamorado de Bayan. Tanto Bayan como Sorian se pusieron rojos. Guayán le dice que mire por donde camina. Y Sorian tartamudea al responder. Sí. Poco después. Había tres hombres delante de la gran puerta. Dos hombres se erguían orgullosos mientras sus músculos sobresalían de su cuerpo. Me recordaban a Upine y Pin. No sé por qué. En el centro, un hombre vestido con la túnica del clan Chine da la bienvenida al gran patriarca. Museo les ordenó que abrieran la puerta. Ya que está allí para mostrar brevemente a su nieto político la sala de los diez. Cero cero cero. Venenos. Los hombres obedecieron sus órdenes. En su cabeza, Sorian comentó como, para ser algo salido de la Edad Media, la seguridad es ridículamente estricta. El hombre de la túnica negra anunció que abrieran las puertas. Y los dos hombres musculosos agarraron la pesada puerta y la empujaron. Pusieron toda su fuerza en abrir la gigantesca puerta. El hombre de la túnica negra comentó que la puerta se abrió más rápido ese día. Sorian se sorprendió con esa reacción. Tras abrir por completo el portón, los dos hombres musculosos parecían agotados. El hombre de la túnica negra les invitó a entrar. Che Olsen miró brevemente a Sorian. Mientras pasaban, Sorian se molestó en mirar a los cansados y musculosos hombres, como para darles consuelo. Che Olsen explicó que la puerta de hierro está forjada con acero cunyu procedente de las tierras salvajes del sur. Incluso abrir la puerta se considera un honor. Han llegado dentro. Es el tesoro donde el clan Chiang de Sichuan almacena todos sus venenos. Se llama la sala de los diez. Cero cero cero, venenos. Porque contiene diez. Cero cero cero, venenos. Museon le advirtió que tuviera cuidado y no tocara nada imprudentemente. Sorian respondió que entiende. También confirmó si tiene diez. Cero cero cero, venenos. Che Olsen compartió que los venenos son cuidadosamente categorizados. Tales como parálisis. Venenos. Venenos del sueño y muchos más. A estos ancianos les encanta tomarles el pelo. Fue evidente cuando Chalsion le pidió a HW1 que se lo explicara a Sorian, ya que sabía que Sorian disfrutaría escuchándolo de ella. La vergüenza resumaba de Guiyon y Sorian mientras se sonrojaban. A pesar de eso, Guiyon aceptó la tarea. Guiyon agarró la mano de Sorian y lo condujo al veneno más fuerte del clan Chiang. Bayon parecía incómodo mientras los ancianos adoraban su interacción. Empezó a señalar Eli, veneno disipador al que más temen los artistas marciales una vez inhalado, inutiliza la energía. Así que aconsejó a los Sorian que fueran extremadamente precavidos. Señaló el canal alimentario, el veneno necrotizante, el veneno destructor de espíritus, el veneno pulpa sangrienta e incluso el veneno arrebatador de almas de siete pasos. Ella le dijo que todos ellos son venenos potentes, pero el veneno más fuerte del clan Chiang es algo totalmente distinto. Ella le dio una pequeña semilla. Sorian estaba confundido en su cabeza. Lo vio similar a un fríjol tigre. Guiyon explicó que es el veneno más potente que existe. Por supuesto, dejando de lado los venenos de las diez grandes criaturas venenosas. Añadió que es una planta que simboliza el clan Chiang. Se llama la semilla de la planta Caster. Sorian estaba desconcertado por su semilla Caster. Pensó en la ricina, una toxalbumina muy potente. Solo dos miligramos pueden ser letales para un adulto. Es famoso su uso en el asesinato de disidentes búlgaros durante la Guerra Fría. Es un veneno 100. 0-0-0, veces más potente que el cianuro. Sorian pronunció que es el veneno que más se acerca al ideal del clan Chiang. Incoloro, inodoro, insípido e informe. Por eso lo han llamado el más raro y preciado de todos los venenos. Veneno dorado. Y cuando se usa para matar a alguien, lo llaman muerte dorada. Juan le dijo que tuviera en cuenta que el veneno más fuerte no es el que inflige la mayor agonía o causa la muerte más espantosa. El veneno más fuerte es el que mata en silencio, con rapidez y sin dejar rastro. Ella compartió que las artes venenosas de Sichuan Chiang Clan se esfuerzan por el ideal. El sigilo y la certeza en Sorian Ghezcabeza son comparables a un clan de asesinos. Musiang les dijo que era suficiente por ahora. Musiang le invitó a ir a ver las bestias venenosas que Sorian Ghezcabeza ha estado ansioso por ver. Musiang incluso se ofreció si Sorian Ghezcabeza está interesado. Incluso podría supervisar su cuidado y que el clan le proporcionará apoyo total para cualquier cosa que requiera en la cabeza de Soyong. La traducción es que apoyarán su hobby. Parecía tan emocionado. Cuando estaban a punto de partir, inmediatamente llamaron al patriarca. Y jadeaba con fuerza por correr deprisa. Le preguntaron, ¿qué te pasa? Y le dijo al patriarca que necesita dirigirse al pabellón de la Tortuga Negra. Inmediatamente, el patriarca preguntó, ¿por qué? Y estaba a punto de decir algo sobre el anciano del clan. Pero Musiang le cortó con su estallido de ira. Preguntó, ¿qué están tramando ahora esos bastardos? Sorian Ghezcabeza estaba pensando. Si pertenecen a los miembros de la rama familiar que Beyun mencionó. Y le informó de que hay dos cuestiones. En primer lugar, la medicina que enviaron al señor de la ciudad de Sichuan no surtió el efecto deseado. Y este devolvió una carta llena de quejas. Antes de que P.I. revele el segundo, miró primero a Sorian Ghezcabeza. Sorian Ghezcabeza suspiró. P.I. reveló que se trataba del botín de 10. 0-0-0-0, venenos. Musiang anticipó que ya circulaban rumores. Decidieron marcharse por ahora, pero no sin Musiang ordenar a Sorian Ghezcabeza que les acompañara. En el pabellón de la Tortuga Negra, los ancianos se fijaron en el patriarca. Empezaron a quejarse de que tomara él solo una decisión tan crítica. Le protestaron por elegir a un huérfano de origen desconocido para emparejarlo con su amado, Wayan. Eso provocó a Cheolsan. Eso no le gustó. Dijeron que Sorian Ghezcabeza es un huérfano de origen desconocido. Cheolsan empezó a emitir un aura verde de su cuerpo mientras preguntaba si estaban insultando a su yerno. Los ancianos del clan insistieron en que era verdad. Musiang gritó que era el quien había tomado la decisión. Preguntó si tenían algún problema con ello. Los ancianos del clan se pusieron nerviosos. Los ancianos pidieron al gran patriarca que hiciera entrar en razón al patriarca. Expresaron que confiar la gestión de 10.000, venenos a un forastero con habilidades no probadas es absurdo. Museon enfatizó que solo dijo que él mismo lo aprobaba. Mientras esto ocurría, Wayan era consciente de Sorian y le susurró una disculpa. En la cabeza de Sorian, su pensamiento inicial fue la bondad. Suspiró al darse cuenta de que la había hecho preocuparse en su cabeza. Es ella quien debería disculparse. Todos se sorprendieron cuando oyeron decir a Sorian, disculpen. Siento interrumpir su conversación. Entonces empezó a decirlo, ya que es un problema que se deriva de su falta de habilidad. Propuso demostrar sus habilidades y probarse ante los ancianos del clan. A los ancianos les pilló desprevenidos. Sorian pronunció que podría hacerlo ayudándoles a resolver el problemático asunto con el señor de la ciudad de Sichuan. En un tono de silencio, Wayan le preguntó qué está tratando de hacer. Sorian no es del tipo de dar un paso adelante y hacer un alboroto. Pero si están perturbando su pacífica vida de dueño de mascotas, este hombre no lo dejará pasar así como así. Gracias por ver el video.